Hola amigos, muy buenas noches, como siempre me alegra conectarme con todos ustedes aquí en el show del gato, estamos en vivo por Instagram, lo mismo que por Facebook, en unos instantes estaremos conectados con todas las plataformas digitales, un abrazo gigante para todos ustedes, que bueno saludarlos, comenzar a hablar con diferentes personas que en este momento se conectan con nosotros, y pendiente porque hoy tenemos mucha entrevista, la de ayer salió al final con Hamilton, Richard, bastante especial, fue una entrevista que al final terminó llenando las expectativas de todos, a pesar de que el bio Hamilton llegó un poco tarde, hoy tengo un invitado que hace parte de la historia, de la historia de la América, hace parte de lo logrado por América, un delantero que se metió en el corazón de los hinchas rojos, y ya en este instante voy a invitarlo para nosotros, goleador de la capital de la montaña, ahí está con nosotros, Julián Vázquez, don Julián, un placer, bienvenido. Hola gato, ¿cómo vas? Un saludo muy especial para todos. No, qué bueno, saludalo hermano, qué rico saber que mantiene además puesto en la línea, loco. Sí, ahí tenemos que estar siempre pendiente de todo, y bueno, ahí dándole gracias a Dios bien el gatico. ¿Entrenas constantemente? No, sabes que no. ¿Qué pasó? Hace año y medio más o menos, tuve la ruptura de talón, de tendón de Aquiles, participando con, iba a participar en el torneo nacional senior master. Sí. Sí, tuve un partido en el torneo del Colombo, del colegio Colombo americano, Colombo británico, perdón. El británico. Sí, tuve ruptura de tendón de Aquiles, me demoré un tiempito pues para recuperarme, ya hace algún tiempo empecé otra vez a jugar, y no, y gomoso. A mí me gusta siempre jugar los picaditos, los partiditos, y, pero ya, ya juega unos parados, ya, que corran nosotros, unos ya más, sí, ya unos más, como yo le digo a los muchachos, que corran los burros, uno piensa. Uy, en eso, desde muy temprano lo aprendió Valderrama, ¿no? Sí. No, pero ese era un genio. Corra, sí, corra. Pero, ¿sabe qué es eso? Sí. Eso es neurociencia, eso se llama agilidad mental. Sí. Claro, eso es una de las cosas que trabajamos en el club mío, o sea, es. Sí. La toma de decisiones en el momento preciso. El pibe tenía una peculiaridad y era, a él, antes de que le llegara el balón, él ya sabía dónde lo tenía que jugar. ¿Para dónde iba? Entonces, él no tenía que correr mucho. Obviamente, en el fútbol de hoy, quién sabe si le hubiera dado tanto para, para, para jugar por la dinámica. Pero, 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 pero sacame de una duda. Esto hace parte, normalmente, de esa posición número 10. Te lo digo porque, Alexis, Bendito, Bernardo, Alex Escobar, Giovanni Hernández, Pibe Valderrama, y si miramos en el mundo, casi los 10 normalmente jugaban, Téngala. Sí, claro. Se han ido desapareciendo, ¿no? Son, 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 son agilidades mentales, son características, son los que piensan, los que hacen la pausa, los que se toman un segundo más para pensar, pero ese segundo lo, lo, lo saben utilizar. Entonces, son, son jugadores distintos, son los que, ustedes miran las nóminas y son los que más cobran, los que más valen la transferencia, junto con los goleadores, son los jugadores diferentes. Pero, ¿por qué se está perdiendo ese 10? Yo lo hablaba con Pacho Maturana en estos días, por el profe. Eso es, eso es relativo, yo creo que es más por el fútbol moderno, por la dinámica, porque ya se perdió tanto el enganche y se juega más con, con los extremos. Entonces, la forma de jugar es distinta, antes, antes se hacía, se tenía mala pelota, se tenía mala pausa, mira, por ejemplo, que en el, en el, en el Barcelona, todos, todos saben hacer la pausa, todos saben tener la pelota, unos achican, otros agrandan, unos cierran, otros abren, pero no hay posiciones como definidas. En los demás equipos se juega el 4-2, dos extremos y dos delanteros, entonces, el 10 tiende a desaparecer en muchas partes del mundo. Pero eso está, para mi forma de ver, está castrando el talento, que era lo que marcaba la diferencia en el fútbol. Mira que eso me decía Pacho, Pacho me decía, profesor Maturana, que merece todo mi respeto, me decía, hermano, a mí el fútbol de hoy no me gusta. El fútbol de hoy es un fútbol de, de táctica, corra, estrategia, análisis, pero se perdió el talento, el nato, el téngala y haga lo que usted sabe hacer. Claro, y es, tienen dos jugadores rápidos arriba, o dos extremos desequilibrantes, coja el balón, tira el pelotazo al costado, balón de 30 metros, encare, tira el centro y gol. O sea, ya se perdió la elaboración de juego, tener la pelota, el desgaste. Miren, muchos, hablando de Maturana, muchos criticaban a Pacho y a Bolillo. Que mucho toque-toque, que tenían la pelota, hacían toques y no hacían nada. Pero eso lo hizo el Barcelona y fue la sensación. Eso lo está haciendo el Manchester City y es la sensación. O sea, entonces no era tan mal lo que hicieron hace 20 años. Estamos hablando de... Eso lo hicieron hace 20 años. Y yo creo que Pacho es uno de los técnicos subvalorados en Colombia. Porque usted va a todas partes del mundo y los grandes referentes del fútbol mundial, Arrigozaki, Leoben Hacker, de esa época, todos pedían consejos a Maturana. Miren, hoy el Cholo Simeone es la sensación en Europa. Es de los técnicos mejores pagados. Y en la voz, al oído de Simeone, el que lo puso los pies en la tierra fue Pacho Maturana. Pacho Maturana, él lo llamaba a pedirle consejos porque él era muy romántico. Simeone era muy romántico y siempre quería ir a atacar y atacar y a ganar. Y en ese orden de idea se descontrolaba atrás y le marcaba mucho gol. Y usted ve los equipos de ahora de él son más... Son mandosos, conservadores. Son equilibrados atrás. Sí, claro, esperan, aguantan, son tácticamente muy bien parados para que le hagan un gol. Es muy difícil. Así eran los equipos de Bolillo y de Maturana. Eran equipos que tenían la pelota, les costaba más hacer el gol, pero nunca les hacían gol. Entonces, a Maturana sí es muy valorado en el exterior, pero aquí no tanto. Pero le pregunto a la gente que está conectada. ¿Quiere que hablemos de la América? Coloquen me gusta ya. Coloquen like. Si quieren que empecemos a hablar de la América. Y cuando aparezcan varios, nos metemos en tema América. Primero te quiero preguntar algo. ¿Por qué el Medellín y no el Nacional? ¿Cómo así? No te entiendo la pregunta. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué te volviste un jugador tan importante en el cuadro independiente de Medellín, pero en el Nacional no tanto? A ver, no, al revés. O sea, yo tuve más participación en Nacional que en Medellín. Sí, sí. Sí, claro. Yo estuve en Nacional en el segundo semestre del año 92. Fuimos subcampeones. Yo fui subcampeón con Nacional. Todo el 93 estuve en Nacional, que fuimos semifinalistas de, cuando eso era la Supercopa, que eran los campeones, un torneo que había campeones de Copa Libertadores. Entonces, fuimos semifinalistas. Yo participé constantemente. Después, en el 95, volví otra vez a Nacional. En cambio, en Medellín estuve solamente un semestre. Un semestre, no, tres meses, porque de ahí el pecoso me saca del Medellín. Ah, vení. Lo que pasa es que en mi revisión hoy lo que fue fue con Medellín. Ah, sí, con Medellín sí tuve uno que otro golcito. No, pero otro golcito no. Uno de una volea desde afuera y tenga. Usted me quedó con la referencia. Ah, no, pero ese fue con América. ¿Ese fue con América? Claro, ese fue un gol parecido al de Marco Van Basten. Sí, ese, ese. Ese fue con América, claro. Ese fue con América en el año 2001. Ese día marqué tripleta contra el Huila. ¿Tu mejor momento es con América? Para mí fue el año, o sea, yo tuve dos periodos muy, muy, muy buenos con América. El 2001, en el año 2001 marqué 28 goles, quedamos campeones. Yo fui el máximo goleador del equipo. Y en el 2003 fuimos semifinalistas de la Copa, que es segundo goleador de la Copa Libertadores, a un gol de los goleadores que eran Marcelo Delgado y Ricardo Oliveira de Santos. ¿Vos le hiciste a River, no? Sí, pero en el 2003 sí le marqué. Uno en cancha de River y dos aquí en el Pascual. En el Pascual. Y después pasó a Newells en el segundo semestre del 2003 y quedó segundo goleador del torneo argentino. Entonces el año 2003 también fue muy bueno para mí. Sí, 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 sí. ¿El momento inolvidable para Julián Vázquez? Yo creo que los títulos con América, o sea, los dos títulos contra Medellín y contra Nacional, que casualmente eran los equipos de mi tierra, disfrutando muchísimo el de Medellín, porque marqué gol en Medellín y gol en Cali. En la final contra Nacional no pude jugar el primer partido en Cali porque tenía acumulación de tarjeta amarilla, pero el partido de vuelta sí lo juego y le hago el paseo al Tigre. ¿Al Tigre? Sí, que yo creo que es de los mejores partidos que como equipo yo jugué con América. Fue un partido de 10 puntos de todos los jugadores, de los 11 titulares y los que entraron. Y indudablemente los partidos de Copa Libertadores contra River fueron inolvidables los dos, el de ida y el de vuelta. Julián, dan la vuelta olímpica en Medellín contra el cuadro atlético nacional con la camiseta de la América, ¿qué significa? Te lo pregunto a vos, que fuiste hueso del nacional. No, una sensación deliciosa. O sea, es un fresquito, es un saborcito muy bueno a pesar de que en mi casa mi viejo era hincha nacional, mi hermano era hincha nacional, mi esposa era hincha nacional. Entonces, yo lo disfruté demasiado porque yo creo que no fui valorado allá lo que fui valorado en América. Entonces, uno se debe al lugar donde lo tratan mejor, al lugar donde lo hacen sentir bien y uno tiene que jugársela a todos. Yo creo que ahí demostré, en los dos partidos contra Medellín, en la final contra Medellín y la final contra Nacional, ahí demostré que el profesionalismo de un jugador va por encima de cualquier cosa. Muchos dicen, no, este se torció. No, o sea, yo estoy defendiendo los colores de la América, amo la América y me la juego por América. Gol en Medellín, gol en Cali y el partido de vuelta pasa el gol. Entonces, ahí uno muestra como la seriedad del profesionalismo de cada jugador. Que no se ve muy deseguido, ¿no? Siempre se deja en duda. Mirá, Gato, tuviste la fortuna de quedar campeón con los dos clubes de tu tierra. O sea, con la camiseta de un recontrarrival de esos dos clubes. Sí, claro, pero mirá que, Gato, que en estos días que hicimos una reunión de los campeones de América, que nos reunimos por Zoom, hablábamos de eso. Como que era por Freddy Rincón, ¿no? Ve, por Freddy Rincón o por Freddy Tierra Adentro. Sí, por John Freddy Tierra Adentro, la primera, porque tuvimos dos, y la segunda por el profe de la pava. Y hablábamos de eso. O sea, para nosotros, obviamente, el tema económico es importante. Pero en esa época, el tema económico iba de la mano con la gloria. Nosotros queríamos, estábamos, era deseosos de gloria, de títulos, del reconocimiento por encima de lo económico. Lo económico venía de la mano. Entonces, uno quedaba campeón y sabía que tenía un premio. Sí. Pero nosotros disfrutábamos, era el camino para llegar a ese premio. O sea, el título era la cereza del postre. Pero lo que nosotros hacíamos para llegar al título era lo verdaderamente importante y lo que verdaderamente disfrutábamos. Un abrazo muy grande para Bernardo Tobón, que en este momento se conecta por Instagram con nosotros. Estamos con Julián Vázquez, goleador de América, goleador con News, con Nacional, con la camiseta que se puso. Fue un matador, un goleador, un artillero bárbaro. Bárbaro. Pero yo recuerdo que esos títulos de Jaime de la Paga eran títulos sufridos porque había billete, pero no estaba el gran billete. No eran, yo te aclaro algo, no eran tan sufridos por eso. Eran sufridos, eran por culpa de Diego Barragán. ¿Por qué? Yo voy a explicar por qué y yo me río mucho porque cada que puedo se lo digo. Sí. Porque el profe Diego, gracias a él, nos hacía unas pretemporadas bestiales. Brutales. Brutales. Era en el Parque de la Salud, en el Valle de la Muerte. Íbamos a hacer morro, carga el compañero. 12, 15 kilómetros. Era durísimo. Entonces, los primeros cinco partidos del torneo, nosotros no la cogíamos ni con la mano. Si amarrábamos. Claro, veníamos con los músculos resentidos, lo que se llama amarrados. Entonces, nosotros los cinco primeros partidos no ganábamos. Salíamos silbados de todos lados. Pero después agarraba la curva de rendimiento en su máximo esplendor. Y siempre, cuando llega la hora de clasificar a los ocho o a los cuatro en el segundo torneo, cuando ya empezó el torneo corto, o los ocho cuando era el torneo largo, cuando empezábamos, nosotros llegábamos a las dos últimas fechas con el nivel máximo de rendimiento. Entonces, pasábamos arrastrando, pues, pero clasificábamos de octavo, de séptimo, de sexto. Pero cuando una vez sabíamos que entrábamos a los ocho, ya sabíamos que íbamos a la final. Claro. Claro, y eso se lo llamó a Barragán. Sí, un abrazo para Villena Sape, que también nos está viendo en este momento por Instagram. América queda campeón. América consigue tres títulos y lo más llamativo es que los consigue con sus divisiones inferiores, ¿no? Con una mezcla de una mediana veteranía. Es claro, eso lo hablamos en estos días. Inclusive, que estuvo dentro de la conversación, pues, William Rodríguez nos decía, no, es que nosotros invertíamos en jugadores. Nos tocó echar, decía él, nos tocó echar un técnico de divisiones menores porque quería sacar a Fabián Vargas y a Kilian Birbiescas. Y dijeron que no. Después contó la historia que trajeron a dos jugadores de la Guajira y le dijeron, tenemos un lateral izquierdo, pero hay que operarlo de la rodilla. Y ese se lo damos en un millón de pesos y ese era Juan Macirillo. Y se la jugaron. Entonces, sabían invertir, sabían buscar. No es como ahora. O sea, ahora es, si usted quiere estar en América, tiene que firmarle a tal representante y le aseguramos la entrada. Si usted quiere debutar y jugar fútbol profesional, entonces tiene que pagarle a tal persona y lo ponen a debutar. Si usted quiere jugar en ese otro equipo, tiene que pagar por debajo de cuerda y lo ponen a debutar. No, en esa época jugaba el que jugara bien. Entonces, ahí vino Fabián, vino Ferreira, vino Kilian, de divisiones menores vino Maciri, Zapata. O sea, todos los que después triunfaron venían de divisiones menores. Ahora, en el último tiempo, los que triunfan vienen de otros equipos. Sí, es cierto, es cierto. Definitivamente se metalizó demasiado el fútbol sin pensar en la gloria. No, no se metalizó. Se volvió mercantil. Se volvió corrupto. Ah, corrupto. Tienes esa palabra para... Claro, es que en divisiones menores la corrupción abunda. Le pagan a tal técnico para que jueguen la sub-20, le pagan a este para que jueguen para... Es cierto que hay técnicos que piden billete para ponerle a los chicos. Claro, claro. Vea, yo supe que me pareció vergonzoso. Un equipo de la B hace dos años quería llevar un jugador sub-20 que no era del club a la Selección Colombia sub-20. Y el técnico cobraba mil dólares por minuto jugado. Entonces le dijeron, es que mil dólares es mucha plata. Es que bueno, entonces lo dejó en un millón de pesos por minuto jugado y le aseguró los últimos 10 o 15 minutos todos los partidos. ¿El técnico de la Selección Colombia? No, no, no. El técnico de un equipo profesional de la B. No de aquí, no de aquí. No, de otra parte. De otra parte. Pero querían que ese jugador lo llevaran a la Selección Colombia sub-20. Entonces lo tenían que mostrar. Y dijo, yo lo pongo los últimos 15, 20 minutos. Y les pongo un millón de pesos. ¿Por minuto? Por minuto. O sea, la corrupción... ¿Y aquí en Colombia cómo estamos en ese aspecto? No, mal, mal, mal. ¿Mal? O sea, claro. Lo que pasa es que, mire, el fútbol colombiano es un fútbol pobre económicamente hablando. Entonces, los equipos que tienen dinero, ¿quiénes son? Nacional, Medellín. ¿Por organización? América, Millonarios, Santa Fe. Junior. Estoy hablando en general. Junior, Cali. Estoy hablando en general. Los otros equipos, la mayoría vienen de la B. Entonces son equipos con nóminas muy baratas. Con entrenadores muy baratos. Los entrenadores costosos están en los equipos grandes. Y para usted... O sea, ¿entonces qué tienen que hacer? Para poder jugar, el entrenador recibe plata. Muchos entrenadores. Entonces, el fútbol se volvió una corrupción. ¿Yo por qué no encajé cuando fui directivo? Porque yo me volvía la piedra en el zapato de todo el mundo. Yo traté de evitar ese tipo de cosas. Yo traté de apoyar las divisiones menores en cuanto a alimentación, hidratación, suplementos, un montón de cosas que requieren. Educación, porque hasta cursos de inglés me conseguí, me dijeron que no. Entonces, cuando uno ve el fútbol, solamente para exprimirlo y obtener, uno primero para conseguir frutos tiene que sembrar, abonar y después sí recibe. Sí, pero la gente no se ha dado cuenta que es que el dinero está en las divisiones menores. Yo invierto en divisiones menores. Traigo los mejores preparadores físicos, los mejores entrenadores, mando a mis directores a capacitación al exterior o les pago cursos. En fin, hago mil cosas de ellas. El resultado tarde o temprano se va a ver. ¿Cómo era la cantera del América antes? ¿Cuántos jugadores sacaba por año? Era una cosa loca. O sea, mire de la época mía cuántos debutaron y triunfaron. Empiezo laterales. Gerson, Rubén Bustos, Masiri, Kilian. Centrales. Tierra Adentro, Asprilla. Fabián Vargas. Hamlet Mina. Todos de divisiones menores. Pues Gigo ya venía de David Ferreira. William Zapata. Leonardo Fabio Moreno. El Tigre Castillo. Todos de divisiones menores. Sí, todos en la divisiones menores de la América. Todos de divisiones menores. Dígame hoy quién hay consolidado figura que usted dice vale tantos millones de dólares de divisiones menores de la América. Pero en este instante no se visualiza un camino por ese lado. No hay. ¿Por qué? Porque es que no se ha invertido como tiene que ser. Porque se han dedicado a otro tipo de cosas. Entonces, el fútbol es una matemática simple. Es, yo sumo en divisiones menores, tengo que recoger arriba. Punto. Pero entonces, ¿cuál fue el lío tuyo en el América? A ver, la versión que a mí me dieron era que tu aporte no era el mejor. Claro, es que es lo más fácil. Salir a hablar mal de alguien. Decían que yo no trabajaba. Decía que yo ganaba mucha plata. Decía que yo hacía muchas exigencias. Y sí, tienen razón. Hacía muchas exigencias. Te voy a poner ejemplos de exigencias que hice. Jugaba las divisiones menores, creo que a las sub-17, en un pueblo cercano como a cuatro horas. Tres horas, perdón. Jugaban a las diez de la mañana. Perdón, era a hora y media de acá. Jugaban a las diez de la mañana. Tenían que salir a las siete de la mañana. O sea, que los chicos tenían que salir de su casa a las seis de la mañana. Jugaban a las doce. Jugaban a las diez, terminaban a las doce. Mientras regresaban a sus casas, eran las doce. Entonces, ¿yo qué dije? Autorizo un desayuno, un refrigerio y el almuerzo. Que yo, ¿por qué pedía tantas cosas para divisiones menores si eso costaba mucho dinero? Entonces, yo de plata mía me conseguí el desayuno y el refrigerio. Y un utilero, la chancha, se consiguió el almuerzo con unos amigos de ellos. Entonces, después me llaman a mí a decir que por qué los había desautorizado y que por qué yo los había hecho quedar mal. Le dije, no, es que yo no soy capaz de ver un muchacho con hambre. Y en mi bolsillo y en mi dinero nadie se mete. En mi presupuesto nadie se mete. Entonces, ese tipo de cosas eran así. Otra vez en junta me preguntan a mí, ¿qué opina usted del fútbol femenino? Para el año 2017. Yo le dije, no va a sacar equipo profesional. Ni el Cali, ni Nacional, ni Medellín, ni Millonario, ni Santa Fe. O sea, el GE8 que había. Sí, el GE8 de esa época. Yo le dije, el equipo profesional vale 2.500 millones de pesos al año. Con esa plata yo traigo cuatro jugadores de primer nivel. Y aseguro la estadía en la A en el 2017. Obviamente salieron a decirme que yo era un hijo de tantas. Que yo como me, que ese era el proyecto personal de esa persona. Que yo como me metía en eso. Yo le dije, a mí me preguntaron, ¿qué opino del fútbol femenino para el 2017? Yo no estoy diciendo, es su juguete. Hágalo, cójalo, téngalo. Yo no tengo ningún problema. Me preguntaron cuál era mi opinión. Lo que no sabía yo en ese momento era que la FIFA había dado un billete muy grande a todos los equipos profesionales para que sostuvieran el fútbol femenino durante los dos primeros años. Y todos los equipos invirtieron eso en el equipo masculino. América también. Todos. Todos. Entonces, esa era la cuestión conmigo. ¿Por qué? Porque yo me volví la piedra en el zapato. Yo no estoy acostumbrado a decir a todos sí. Si vos me decís, estamos de día. Yo te digo, no gato, son las siete y media de la noche. Van a ser las ocho. Estamos de noche. Vos podés ser mi jefe, pero estamos de noche. Yo no soy de los que soba la espalda para quedar bien. Yo prefiero decir las verdades y ponerme colorado un segundo y decirte las cosas en la cara. Y entonces, ¿qué es lo más fácil? Salir a decir que yo no he trabajado. Pero, para verdad es el tiempo. Pues yo participé en la traída de los 14 jugadores que contratamos para el ascenso. ¿Cómo lo hice? Cogí una hoja con el dibujo de una cancha. Le entregué un papel a Tulio Gómez. Le entregué otra copia a Hernán Torres. Y yo quedé con otra y dije, vamos a sacar cuatro jugadores por línea desde el más soñado del fútbol colombiano. Desde el más soñado hasta el último que le guste, pero cuatro por posición. Comparamos todos, empezamos a descartar, bien sea por costos, por edad, por gustos, por lo que sea, y sacamos una nómina adecuada. Y así trajimos los 14 jugadores que finalmente ascendieron el equipo. O sea, así los conseguimos. Y para el año siguiente, después del ascenso, a partir de ahí creo que duraron un año o dos años, trajeron alrededor de 25 o 30 jugadores y tuvieron que indemnizar casi el 90% por bajo rendimiento. Sí, América trajo... Entonces no hicimos tan mal las cosas. O sea, ahí se demostró que la cosa que yo había hecho no fue tan mala. ¿Pero cómo quedó la relación? No, yo me lo encuentro y lo saludo. Es que yo no tengo nada en contra de ellos. Es más, una vez le traje una posibilidad de unos compradores, pero finalmente no se dio la negociación. Pero yo no tengo nada en contra de ellos. ¿Vos realmente tenías a un agente para que compara la América? Sí, sí, sí. El tema era que en ese momento el patrimonio de la América era nada. O sea, no tenía jugadores del equipo profesional. ¿El billete que iba a nadar era bajo? No. ¿Pero no había nada? ¿Había humo? No, no, no. No, el billete que iba a nadar era lo que pedía la América. Lo que pasa es que después se pudieron investigar y se dieron cuenta que en patrimonio, en patrimonio intangible, no había mucho. O sea, América pedía 13 millones de dólares. Aquí están. Sí. Y resulta que América no tenía, tenía era el nombre. Sí, o sea, la marca América, porque jugadores profesionales de propiedad del club había muy pocos. Ya. Entonces echaron para atrás fueron los inversionistas, los compradores. Sí, después se tiraron para atrás. ¿Y esos eran los que venían de Estados Unidos, Julio? No, no, no. Ese era un grupo de inversión que era un venezolano y un español. Ya. Que eran banqueros, pues, dueños de banca. Dueños de banca. Bueno, afortunadamente le salió, le salió buen el tiro a la América y pues al final logró un título. Sí, claro, claro. Y todos disfrutamos del título. Pero en realidad vuelvo a la misma situación. O sea, los títulos que ha conseguido América el 90% ha sido con jugadores propios. ¿Cuántos jugadores propios tiene América en este momento? O sea, ya ha ido invirtiendo en más, pero no en el número que debería un equipo como América. Vaya a mirar usted cuántos jugadores propios tiene Nacional. Vaya a mirar usted cuántos jugadores propios tiene el Junior. O sea, compare, estoy hablando de históricos y equipos grandes, compare con el América y le aseguro que la diferencia es el 80%. Sí, pero, pero, estoy de acuerdo con vos, pero abonar a favor que el cuadro Escarlata rápidamente consiguió lo que necesitaba. El problema es que esta pandemia frena todo, cualquier tipo de impulso que había. Oh, claro, total. Y como los equipos colombianos viven a ras. Sí, viven ras con ras. Viven ras con ras y no viven colgados. Entonces, esta para es muy complicada, esta para es muy dura para todos. ¿A quién beneficia futuro esta para? A los equipos aficionados. Aunque ahora son los mal golpeados, ¿no? Los aficionados son los mal golpeados. ¿Por qué pensas que los beneficia? Mira, yo he estado hablando mucho con directores deportivos en Europa y tengo un muy buen amigo, el mejor amigo mío en Argentina que jugó conmigo en Newell's, en Estudiantes, Cukisilvani, jugó en River, en Pachuca, en Salamanca. Es ahora el director deportivo de Salamanca en tercera división de España. Y me dice, y fuera de eso, estaba hablando también con un inglés que se llama David Hudson, él fue del Liverpool y de la selección inglesa. Él trabaja para un fondo de inversión, viaja por el mundo comprando jugadores jóvenes. Ellos compraban a la mela y turbe, pero compra jugadores jóvenes muy baratos, los potencializan y después los venden. Y me decía, no Julián, es que nosotros, el mercado ya se cansó de pagar por jugadores sub-20, 2, 3, 5 millones de dólares. Entonces, ahora vamos a buscar qué jugadores, inclusive me dijo, qué jugadores tenés en tu club, los traemos a prueba, los miramos y hacemos una opción de compra. Y le dije, hágale, ahí es el futuro de ellos. Yo en la parte económica no me meto, yo involucro a la familia y nos ponemos de acuerdo con ellos para el futuro de ellos. A mí me interesa que ellos salgan adelante. Entonces ellos, todo este tipo de jugadores europeos se van a empezar a fijar en jugadores amateur. ¿Por qué? Porque es más fácil vos pagar, no sé, te pongo una cifra X, 50 mil dólares por un porcentaje de un jugador joven que pagar uno o dos millones de dólares. Entonces, ¿qué haces? Pagas 50 mil, te la jugas, lo alimentas, lo entrenas, le miras el talento y todas las cosas y después lo pones a valer plata. Entonces, a eso es lo que le van a apuntar ahora los equipos. Sí, son inteligentes. ¿Por qué? Porque si nos van a seguir metiendo en deudas, en deudas, en deudas para poder tener más jugadores. Julián, tengo una pregunta. Si América te llamara otra vez en estos días, ¿qué dirías? ¿Con los mismos dueños? Sí, claro, con los mismos dueños. No, 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 no. No por la siguiente razón, porque yo no sirvo para ser títere de nadie. O sea, si a mí me dan, es más, yo me reuní, esto es una infidencia, pues, yo me reuní con un grupo de hinchas que exigían, recién cuando, el 2018, creo que fue, principios de 2019, que le exigían que yo volviera a América. Yo le dije, yo no vuelvo. Y si vuelvo, es bajo una condición, que yo tenga plena autonomía en mis decisiones y que nadie se meta. Si me va mal, yo soy el único responsable. Sí. Y si me va bien, yo soy el responsable. O sea, que nadie tenga injerencia en mis decisiones. Si es así, vuelvo. Si no, no. O sea, que lo de la América por ahora es cancelado. Sí, total. Entonces, la relación no es la mejor, Julián. No, no, o sea, yo no tengo nada personal contra Don Tulio. Es más, yo con Don Tulio tengo palabras de agradecimiento. Sí. Porque Don Tulio es una persona buena. Pero su entorno es muy complicado. Es muy complicado. Ok. Volvemos a la pelotica. Claro, total. ¿Cómo fue tu paso en el fútbol argentino? Yo lo disfruté muchísimo. Muchísimo. ¿Sí? Sí, sí. A pesar de que no fue muy largo, pero lo disfruté mucho. Porque yo siempre, desde la primera vez que yo visité Argentina en el año 92 con Nacional, yo dije, yo quiero vivir y jugar en Argentina. Cuando se me presenta la oportunidad, la primera persona que me encuentro casualmente es Walter Silvani que les hablé que era el director deportivo del Salamanca. Sí. Me recibe muy bien siendo ídolo. Él pues y me llama y me dice, Julián, yo sé, yo sé que, él era el capitán, yo sé que vos sos goleador, yo sé que vos sos un buen jugador, pero te voy a dar un consejo. Si quieres tomarlo, o sea, no me lo estás pidiendo, pero si quieres tomarlo, en el fútbol argentino jugues bien o jugas mal, tienes que correr hasta la última pelota. Si vos sabes que el balón va para afuera y no lo alcanzas, corre y te tiras al piso y con eso te ganas la gente. Aparte del talento, aparte de la cosa. Obviamente yo desde el primer partido empecé a hacer lo que él me dijo y rompimos una cantidad de récord impresionante. O sea, le ganamos a River en la cancha de River después de 17 años sin ganar, sin Nunes ganar allá. A Gimnasia del Grima y ese día marqué yo el primer gol en Argentina lo marqué allá. Después a Gimnasia del Grima de la Plata después de 23 años también volvimos a ganar. Ese día marqué dos goles. A Bélez Arfield también como 20 años. rompimos un montón de récords y finalmente ningún jugador de equipos del interior había marcado 10 o más goles como en 11, 12 años y yo marqué 10 goles y quedé de segundo goleador. Entonces, la campaña fue muy buena, en los restaurantes yo no pagaba a la gente no, vos metiste gol, llevaba la ropa a la lavandería, no, meté gol esta semana y no, de cachete siempre. Esa mezcla de comer y pagar es la que pagaba uno mal. Qué bella, ¿no? Sí, claro, total. Pero qué bueno, Julián, pero me dejaste cuando empezó esta entrevista me dejaste tocado con dos cosas. La primera, ¿por qué te sacó el pecoso? por mal jugador, que yo no servía para jugar fútbol profesional. Ese fue el informe que pasó. Ahora les cuento la historia. Empezó el año 98, en ese equipo estaba Jeringa Guzmán, Páncer Carvajal, Giovanni Hernández, el Tren Valencia, un paraguayo Núñez delantero, Wilson Pérez. No, teníamos un equipazo y yo considero, yo he sido muy autocrítico, o sea, yo toda la vida he sido autocrítico. Yo, por ejemplo, en un partido que metía tripleta, la gente me salía felicitando y yo de pronto salía con piedra porque dejé de meter dos más. Tenía que haber metido cinco y no tres. Yo toda la vida he sido muy autocrítico y ese año yo estaba en todos los entrenamientos yo marcaba gol, pero yo estaba en la universidad, entonces los entrenamientos comenzaban a las ocho y media de la mañana y eran las ocho y cuarto y yo en bomba de fuego llegando al entrenamiento porque yo tenía salida de clase de seis de la mañana. Entonces yo, llegaba rayando la hora y al Pecoso no le gustaba y me decía a mí no me interesan jugadores que estudien, a mí no me interesan jugadores que estudien. Yo, Pecoso, profe, me perdona, pero yo no estoy llegando tarde en el entrenamiento. El entrenamiento fue a las ocho y media, yo a las ocho y cuarto, a las ocho y veinticinco estoy cambiado. Que a mí no me gusta, que a mí no... Bueno, después salió una lista de como de ocho jugadores que salían, entre ellos estaba yo. Entonces pido, me llama el presidente y me muestra el informe que pasa el Pecoso. Dice, este jugador no continúa porque mi concepto no sirve para jugar fútbol profesional. yo lo acepto, yo le dije, listo, no hay ningún problema, ¿qué vamos a hacer? Pues indemnice, cuadre todo. Cuando llega y sale, pues, renuncia de la Pau y Barragán, me entero que vine para la América. ¿2003? 2003, sí. ¿2003? No, segundo semestre del 2002. Del 2002, sí. Segundo semestre del 2002. Les pido cita con los dueños del equipo. Obviamente me la dan porque yo, afortunadamente, he tenido las mejores relaciones con ellos. Ah, sí, mi hijo, ¿qué necesita? Yo, pues vea, aquí vengo a traerle mi carta de renuncia. Yo estoy profundamente agradecido con ustedes, pero yo no puedo continuar. ¿Cómo así? ¿No le hemos tratado bien? Yo, no, ustedes me han tratado de la mejor forma, yo estoy muy agradecido con ustedes. Simplemente que el técnico que acaban de elegir hace unos años pasó un informe diciendo que yo no servía para jugar fútbol profesional y yo considero que soy la misma persona, me entreno exactamente igual, soy igual de profesional y es el concepto de él, entonces yo no voy a tener conflictos con nadie. No, 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 mi hijo, venga, 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 venga. Usted es patrimonio del club, usted es uno de los niños animados de nosotros, espere un momentico, yo levanto el teléfono y hablo con, con, con Fernando, para que me lo trate bien, que así no son las cosas, ¿verdad? Y todo se solucionó, afortunadamente, y me fue bien con el Pecoso, porque es un trabajador. Esa fue la Copa Libertadores que es inolvidable para vos. Esa fue, claro, esa fue la Copa Libertadores. Llegaron a semi, ¿no? A semifinal. Esa fue la del mechón de Pecoso con Claudio. Exactamente, con Usain, con Usain, claro. Ah. Y, 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 y ese equipo se conformó únicamente para pasar la primera fase de Copa Libertadores. Sí, sí. Nos dijeron, se pasa la primera fase y con eso, económicamente, que ha salvado el club y con eso cumplen ustedes. Nosotros nos reunimos, Fabián, eh, los, los, los más grandes en ese momento. Dijimos, bueno, nosotros no nos podemos conformar con esto. Nosotros tenemos que, que aspirar más. Eh, la gente no confía en nosotros, pero, pero nosotros sabemos lo que tenemos. Apuntémosle y, 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 y cobrémosles a ellos unos premios altos si no, si ellos están convencidos que no vamos a pasar, no tienen problema. ¿Y billetes? ¿Y billetes los graban? Claro. Y, y afortunadamente llegamos a la semifinal. Obviamente nos superó el mejor equipo del torneo porque Boca fue muy superior a nosotros en el partido de ida y de vuelta y la nómina era mucho más amplia. Nosotros no teníamos casi recambios, pero, pero hicimos una Copa Libertadores muy buena. ¿Pero qué te decía Pecoso? No, el Pecoso es un trabajador incansable, el Pecoso es un buen, vea, de las cosas que yo aprendí en el fútbol, se las aprendí al Pecoso. ¿Sí? El Pecoso, ve muy bien el fútbol, el problema es que a veces le faltan caramelos en el frasco y se le, se le estalla la pepa, pues, pero, 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 pero es un personaje, yo lo quiero mucho, me dolió mucho la salida del, mañana lo voy a entrevistar por, mañana lo voy a entrevistar por Telefacífico a las 7 en punto. Ese es un personaje, ese es un personaje, yo lo quiero muchísimo, yo lo quiero mucho y le aprendí, de verdad, o sea, yo soy entrenador de la sub-20 de mi club y, y de las cosas, de los técnicos que yo le aprendí fue al Pecoso. Sí. La forma como él siente el fútbol, como para los laterales, me encanta, me encanta. El problema es que, 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 que es zafadito a veces, entonces, entonces, el temperamento, el temperamento lo traiciona, pero, como trabajador, no tiene dudas, no tiene quejas, no tiene nada. Tu mejor momento, eh, en el fútbol, ese gol inolvidable, ese instante inolvidable. ¿Sabes cuál? El momento más inolvidable y no tiene que ver con el fútbol. Cuando yo paso de Neulsa a estudiantes, me suena el teléfono en el hotel y me llama mi representante y me dice, Julián, adivina quién está pidiendo una camiseta tuya autografiada. Y yo, quien me dijo, Ernesto Sábato. Yo le dije, dígale que yo se la entrego personalmente, pero si me da un libro autografiado. Claro. Y ese es el mayor tesoro que yo conseguí en el fútbol. El orgullo. Mi viejo, mi viejo es la persona más intelectual del mundo. O sea, mi papá es abogado, economista, fue presidente de una compañía de exportador de café, habla cinco idiomas, yo lo llamo, tiene 83 años, yo lo llamo. ¿Qué estás haciendo? No, en estos días, mi hijo, estoy leyendo un libro de Don Brown en francés, quinienta y pico, el tipo más intelectual. Le conté esto y no lo podía, o sea, era como si yo le hubiera dicho a un niño chiquito, vámonos para Disney. O sea, era una cosa de locos, para mí fue la sensación, obviamente va ligado al fútbol, pero es un triunfo para mí, por encima de cualquier cosa. ¿Tu momento más triste? Mi momento, la lesión, la lesión, la lesión con once caldas. ¿Por qué razón? Porque me operan y me operan mal. Yo tenía 33 años, me operan y me hacen, yo entro a cirugía supuestamente por un problema de meniscos y cuando salgo tengo una bola impresionante a un costado, me dijeron que tenía una inestabilidad en el ligamento y que me habían hecho una colita. Bueno, cuatro meses porque el once caldas iba a jugar el Mundial de Clubes, fue cuando yo me vine de Argentina, iba a jugar el Mundial de Clubes y yo dije, yo tengo que ser goleador del Mundial de Clubes, ese es el sueño mío. Entonces, me empecé a preparar, hacía tres, cuatro sesiones diarias de fisioterapia. Yo era una bestia, yo dije, me propuse ideal, cuatro meses dándole el primer entrenamiento en el campo, voy a patear una pelota y la rodilla se me va. No, que le falta fortalecimiento. Yo dele, y dele, y dele, y dele, y dele. Otra vez, y se me fue. Y yo, esto no es conmigo, me cogí un avión, me fui para Medellín, hice revisar del médico pues de confianza y me dijo, no Juliana, usted le hicieron una cirugía que se dejó de hacer hace 20 años, se llama una capsuloplástica con el semitendinoso, eso se dejó de hacer hace 20 años. Eso el 50% de las veces no sirve. Entonces, ¿qué hace? Operar ligamento cruzado. Y yo, ah, perdí ese tiempo. En fin, o sea, fue el momento más triste porque eso me saca del fútbol. Después de eso, yo me recupero, juego seis meses con Envigado cuando desciende, pero la parte psicológica no me daba. Entonces, tomé la decisión de retirarme. Joven, pues, joven porque tenía 33 años y yo era un jugador sano, de vida tranquila, cero noche, cero trago. Entonces, perfectamente, físicamente me podía dar dos, tres años más. Se la pongo así. Era un estadio. La hinchada de la América, la del Nacional y la del Medellín, ¿con cuál de las tres? ¿Me quedo? Sí. No, con la mejor, con la de la América, lejos. Lejos, lejos. Porque es que yo soy americano, yo soy de la América, yo me veo a la América. A mí me quieren y me aman los hinchas de la América. Los de Nacional no me quieren, los de Medellín no me quieren y fuera de eso es el equipo del que yo contribuí a seguir siendo más grande. Entonces, ¿cómo no voy a escoger a la gente que me quiere y que es del equipo mío? Me dejaste pensativo en algo, lo de las divisiones inferiores que hay mucha corrupción y me dejaste pensativo porque es la semilla, ¿no? es la semilla y me dejaste pensativo porque la corrupción de la que me hablaste al principio en las divisiones inferiores es un secreto a voces. Mire, ¿cuántos desde el 2016 que yo llegué, cuántos directores de divisiones menores han pasado por América? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? ¿Ocho? No sé cuántos. ¿Por qué? Porque es que no dejan hacer un proceso serio porque vienen a su conveniencia. Entonces, el que llega tiene que venir con la cuerda de este, con la cuerda de esta. O sea, todo se maneja de acuerdo a su conveniencia y eso no puede ser. Mire, yo en estos días llevé cinco chicos, en estos días no, en septiembre del año pasado, llevé cinco chicos de mi club a Talleres de Córdoba. Talleres de Córdoba lo compró el Proyecto Pachuca. Sí. Entonces, estaba Andrés Fassi, el hijo de Andrés Fassi, que es el vicepresidente del Proyecto Pachuca en general. Un predio que vos no te imaginás las canchas, los mini estadios que tienen para la Sub-20, la implementación, o sea, todo se maneja, vos ves la categoría Sub-9 y ves a la Sub-20 y hacen los mismos trabajos el mismo día. Vos ves, o sea, la organización, la planificación, el orden, es de los mejores equipos en división menores en la Argentina. La planificación, el orden, allá, llegan, o sea, vos mandas un jugador allá y ellos o sea, te recogen en el aeropuerto, te los llevan a una casa hogar, tienen seis comidas al día los chicos, los llevan a entrenar, le dan 15 días para estar en los entrenamientos, la primera semana es de adaptación al fútbol argentino y la siguiente semana sí te evalúan. O sea, todo está perfectamente planificado. ¿Por qué? Porque es que ahí llegan es por condiciones, no por corrupción o por dinero o por amiguismo o por nada de eso. Entonces, por eso triunfan, por eso son grandes, por eso exportan, están haciendo una sede que les vale 60 millones, perdón, 70 millones de dólares y la están haciendo sin plata. ¿Por qué sin plata? Porque consiguieron un lote, un lote, repartieron una parte en club social, otra parte en conjunto cerrado con piscinas, con un montón de cosas, vendieron todos esos lotes, vendieron las casas y con eso van a hacer el complejo. Proyectados. Otro cuento. Es que así se maneja el fútbol, es que el fútbol es un negocio, es una visión, no puede ser uno cortoplacista, el fútbol, el que quiera invertir en el fútbol para recuperar en un año, no se meta en el fútbol, abre un CDT, compre acciones, en fin, haga mil cosas, pero no se meta en el fútbol. En el fútbol usted mínimo, mínimo, o sea, yéndole muy bien, a los cinco o seis años está recibiendo el primer dinero. Lo que pasa es que vos sos administrador de empresas y yo también y sabemos de planación estratégica, ¿no? Sí, claro. Y sabemos de fútbol. Y tenemos otra línea, tenemos otra línea. Bueno, vos sabes más que yo porque vos lo jugaste, yo siempre pensaré, hay gente que va en contra de los jugadores que ahora son comentaristas y que no, ¿por qué? Hermano, ustedes saben lo que se dice en el interior de una cancha, la pelotica, todo el cuento, ya por irlos a entrevistar y todo el rollo, pues Kike Wolf, ¿no? No, es que Kike Wolf es un genio, a mí me entrevistó, es una caja de música, es una caja de música, pero si el que jugó fútbol ve cosas que no lo ve, yo por ejemplo veo partidos con mi familia, se lo comió, se lo comió, y yo, ¿no ha mostrado la repetición todavía? Yo, no, mire el pie de apoyo, le picó el balón, muestra la repetición, ¿y vos cuándo viste eso? Es que yo estuve parado ahí. Ahí estuvo usted. Julián, fue un completo placer saludarte, hablar contigo. No, gato, siempre a la orden, muchísimas gracias, estamos pendientes de una caminadita, pues vecino, por acá, y no, siempre a la orden, cuando quieras, estoy dispuesto, pues siempre a atenderte con mucho gusto, y fue un placer para mí también haber estado en tu programa. Julián Vázquez, un abrazo bien grande para Julián Vázquez, goleador de la América, además, con títulos, Carlata, en el Atanasio dando la vuelta olímpica, pase al Tigre Castillo frente al archirribal, el cuadro atlético nacional. Los invito para que me sigan, síganme, coloquen las notificaciones para que toda la noche sepan que vamos a estar en vivo con X invitado, coloquen la notificación de una vez, notificación, cuando el gato esté en vivo, síganme en mi canal de YouTube, estoy por Twitter como el gato Arce, búsquenme por todos lados la fanpage de Facebook y sigan también las cuentas Orgullosamente Caleño, reclama tu o no y lógicamente Zona Libre de Humo. Esta entrevista estará subida en unos instantes en mi fanpage de Facebook, lo mismo que en mi canal de YouTube para que se la repitan. Que yo los bendiga a todos y vamos a estar el próximo jueves. Mañana estoy a las 7 en punto de la noche con Fernando Pecoso Castro por Telepacífico y el jueves volvemos aquí en el show del gato por Instagram. Un abrazo.